Y a pesar de la grave situación de orden público que atraviesa el municipio de Saravena, el alcalde de esa localidad, Wilfredo Gómez Granado, dijo que se vienen gestionando recursos a nivel nacional. 20 proyectos macros vienen para el departamento de Arauca y sobre todo para el municipio de Saravena. A pesar de la grave situación de alteración del orden público en el municipio de Saravena, no ha sido para que la administración municipal se paralice en las inversiones que viene adelantando en la capital del Sarare. Lamentablemente están pasando hechos que alteran el orden público en todo nuestro territorio. El municipio de Saravena ha sido epicentro y hemos tratado de tomar las medidas pertinentes desde el municipio, pero también le hemos pedido el apoyo al gobierno nacional porque se desborda de nuestra capacidad administrativa y le estamos diciendo al gobierno ayúdenos. Hoy estamos en un evento muy importante para los araucanos, la nueva designación de nuestra gobernadora encargada, la doctora Indira, que a Dios gracias, ella conoce el departamento de Arauca, ella ha transitado por todos los municipios, incluido el municipio que represento, que es el municipio de Saravena, y sabe de las necesidades y sabe de los proyectos. Por eso estamos acompañándola, estamos en nombre de todos los aravenenses, diciéndole cuenta con nuestro respaldo, cuenta con nuestro apoyo, doctora Indira, y esperemos los resultados sean benéficos para mejorar el desarrollo de todo el departamento. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfreo Gómez Granados, manifestó que viene gestionando recursos en el gobierno nacional para su localidad. Sí, nosotros a Dios gracias hemos hecho una excelente gestión desde la ciudad de Bogotá para beneficio de los aravenenses, pero lamentamos todo el desorden público que se ha venido aumentando, incrementando en este año 2022. Iniciamos un año trágico, pero no por eso, como araucanos, tengo que decirles que vamos a bajar la cabeza. Tenemos que levantarla, tenemos que meterle energía, empuje y entre todos seguir sacando a nuestro departamento de la intemperie. Sé que podemos, sé que Dios nos va a dar la bendición y la posibilidad, pero solo si entre todos hablamos las cosas buenas, y a eso es que invito a toda la comunidad araucana. Proyectemos lo que somos, gente amable, gente honesta, gente trabajadora, gente servicial. Y así mismo desde el municipio de Saravena sabemos que esta época de tormenta va a pasar y empezará la época, como dicen en otras ciudades, de primavera, de florescencia. Para el burgo maestre de Saravena, a este municipio le ha tocado muy duro en materia orden público en los últimos años. A nosotros nos ha tocado siempre, nos han tocado temas difíciles y situaciones difíciles, pero no por eso hemos desfallecido. Tenemos 46 años cumplidos y en 46 años la ciudad comercial del departamento de Arauca. En 46 años 82 mil habitantes han llegado ahí y sé que pasando esto vamos a seguir creciendo y todo el pueblo araucano va a ser más próspero porque tenemos que crecer entre todos. La Administración Municipal de Saravena ha logrado gestionar más de 20 proyectos macro ante el Gobierno Nacional y Departamental. Bueno, a Dios gracias. Nosotros, haciendo un análisis pertinente de proyectos macros en nuestra localidad, hemos logrado gestionar más de 20 proyectos que están inscritos macros. Llamo proyectos macros de más de 5 mil, 7 mil millones de pesos en conjunto directo con la comunidad. Estamos a esperas de poder pavimentar la Isla del Charo, que es un proyecto que nos hemos colocado ya en cintura, ya lo tenemos viabilizado y al 100%. Estamos a espera de poder soñar con un terminal de transporte que es apoyo directo desde el Gobierno Departamental. Estamos a espera de poder realizar escenarios deportivos para las comunidades discapacitadas o en condición de discapacidad en nuestro municipio y así más de 10 proyectos que tenemos radicados acá en el Gobierno Departamental, que es una solicitud directa de las comunidades hacia el señor Gobernador. Son compromisos que el actual Gobernador, doctor José Facundo Castillo Cisneros, quien se encuentra privado de la libertad, hizo con la comunidad y pues que ellos esperan de su programa Construyendo Futuro. Pero también sabemos que la doctora Indira ha sido parte de su gabinete de gobierno, ha sido parte de todo su equipo de trabajo y conoce estas necesidades de la gente y esperamos sea consecuente para así poder llegar a recuperar algo que se ha perdido en Arauca, que se llama la credibilidad en las instituciones, la credibilidad en los sectores políticos y la credibilidad en sus administradores. En los próximos días se hará inicio a grandes obras por parte de la Administración Municipal de Saravena. Gracias por ver el video.